¡Suscríbete al canal! Como que iba a decepcionar a la gente Y cuando empecé con el MMA me quité eso, ¿sabes? Yo peleo por mí, punto Mi nombre es Rafael Calderón Compito en la categoría de peso mosca Y mi apodo es el Leper Count Cuando cumplí 6-7 años Mis padres eran yudokas Y se conocieron en el gimnasio Kyofu Y entonces a raíz de ahí me apuntaron a yudo Con 10 años, 11-12 años Empecé a competir en yudo Y desde entonces Me enganché a las artes marciales Todos los niños practicaban fútbol o baloncesto Y yo quería pelear Y a día de hoy mucha gente me dice No, pero es que tú peleas porque quieres dinero Porque es que peleo porque me gusta Yo cuando empecé a practicar MMA La verdad que desde el primer momento Sabía que iba a acabar peleando Pero no sabía que iba a acaparar tanto tiempo en mi vida Mi vida gira en torno al deporte de contacto Tengo una pequeña empresa Que nos dedicamos a dar clases extraescolares Bueno, a dar yudo en colegios También trabajo dando clases de MMA Mira, una de las mejores cosas que me ha dado el deporte Es el trabajar con niños Ellos se creen que Es verdad Ellos se creen que tú les estás enseñando Y es que cada día te enseñan ellos a ti Está claro que hay mucha gente que me apoya Que bueno, mis padres, mi familia, mis amigos Mi entrenador, Bala Sé que cada vez que gano Es gracias a ellos Cuando pierdo es culpa mía Pero cuando gano gracias a ellos Entonces yo ahora veo el MMA como mi futuro Yo quiero dedicarme al MMA Quiero ser luchador profesional Esa es una de las razones por las que me subo en una jaula Por esos 10 segundos que dices Venga Rafa, calienta que sales Pero sales ya Pues tengo un objetivo Y mi siguiente pelea la quiero ganar por KO Ese es mi objetivo Y sobre todo a mis rivales Nos vemos en la jaula